Guapa, guapa Ese es el Events Guapa, guapa En los que me vincenzo Me enamoran Ya no me vincenzo Para ti Puede que te quede Es guapa que te harás El amor de la luz Baila y su cuerpo Como ninguno Que guapa es para ti, arena de la noche Fuera de tus labios, pase la gloria Déjamelo abrir en tu boca Guapa, guapa Como amor Y me sumas con mi tierra 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 Que se va con mi destino De mis manos al cielo Porque ella es más que una cara bonita Ella es más un fin de enamorada No quisiera decirle la verdad Ella es más que una cara bonita Ella es más un fin de enamorada No quisiera decirle la verdad Que guapa es para ti, arena de la noche Y me sumas con mi tierra Que guapa es para mí Y veo un mar, veo un cielo y besos Y me sumas con mi tierra Y me sumas con mi tierra Y me sumas con mi tierra Que guapa es para mí Que guapa es para ti, arena de la noche ¡Gracias!